El San José Costa Rica lo tomaron prisionero Ya se extendió la noticia por todito el mundo entero Así en corridos comienza el señor Caro Quintero Y esa gente esperada es que formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario y el que nace no se logra Por matar a la policía del gobierno americano Robarse una papatía Hoy se encuentra procesado El león es el rey de las tierras Aunque se encuentre encaudado Y eso es el sueños de Julio Dicen que quieren juzgarlo Los gringos allá en sus lares Nada más para librarme Las manos van a sudarle Se me hace que van a hacer Se me hace que van a hacer Lo que el ángel Ni sus padres Vi a fan. Chay acá abajo Genial Hacha losActual Y está en su patria LasINGS Música Dicen que ya los han perdido En las dichas Y las fans Y esos palitos Llencer De la cabeza al los pies La fiera ya está enjaulada, pero se oyen los ruidos, allá por la cuadrilla, sus deseos serán cumplidos, dejense oír la manada, si es que quieren quedar vivo. La fiera ya está enjaulada, pero se oyen los ruidos, allá por la cuadrilla, sus deseos serán cumplidos, dejense oír la manada, si es que quieren quedar vivo.